Es verdad que hay cosas que hemos expresado Pero no hablo que más mal La cosa sigue viviendo con dios más esperanzas De lo nación que las jamás están Si era consciente mis labios caían de consagro A su lado a mi nada acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!